Para ti, ¿qué parece Marcelo Wallace? ¿Qué? ¿De dónde eres? ¿Qué? ¿Qué es un país del cual no he escuchado? ¿Hablan español? ¿Qué? Español, idiota. ¿Lo hablan? ¡Sí! Entonces entiendes lo que estoy diciendo. ¡Sí! Escribe a Marcelo Wallace. ¿Qué, yo? ¿Vuelve a decir qué? Una vez más, idiota. Vuelve a decir una vez más. ¡Es negro! ¿Continúa? ¡Es calvo! ¿Te parece una perra? ¿Qué? ¿Que si te parece una perra? ¡No! ¿Entonces por qué lo tratas como una perra? ¡No lo hice! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Intentaste engañarlo! ¡No! A Marcelo Wallace solo le gusta tener intimidad con su esposa. Y dime, Brett. ¿Tú lees la Biblia? Ahorita recordé un pasaje y creo que es adecuado para este momento. Ezequiel 25, 17. El camino del hombre justo está rodeado de injusticias, del egoísmo y de tiranías del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y buena voluntad conduce al débil a través del valle de las tinieblas porque es el pastor y guía de las almas perdidas. Y entonces dejaré caer mi furia con terrible ira a todos aquellos que quieran destruir y envenenar a mis hermanos. Y sabrán que soy el Señor cuando deje caer mi furia sobre ustedes. ¡Suscríbete al canal!